Y no me digas que no, porque ya me dijiste que sí. Qué bonitas piernas tienen unas chicas que conozco, todas ellas compañeras de una misma profesión, tienen estas lindas piernas porque su trabajo lo hacen, pedaleando todo el día, cose y cose sin parar. Son las modistas, operadoras, son costureras, trabajadoras, son las modistas, operadoras, son costureras, trabajadoras. Y Prietita es una de ellas, tiene piernas de modelo, porque no para de darle todo el día al pedal. Tienen estas lindas piernas porque su trabajo lo hacen, pedaleando todo el día, cose y cose sin parar. Son las modistas, operadoras, son costureras, trabajadoras. Son las modistas, operadoras, son costureras, trabajadoras. Son las modistas, operadoras, son costureras, trabajadoras. Son las modistas, operadoras, son costureras, trabajadoras.